El Edministro de Jesucristo 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 Y ahora soy feliz El Edministro de Jesucristo El Edministro de Jesucristo El Edministro de Jesucristo Y ahora soy feliz El Edministro de Jesucristo El Edministro de Jesucristo El Edministro de Jesucristo El Edministro de Jesucristo Y todos los que vivimos El Edministro de Jesucristo 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 En la Enferno El Edministro de Jesucristo La Alfonso Dios te bendiga Perdí la Oveja El Edministro de Jesucristo Mi consejo de Dios Más oído El Edministro de Jesucristo El Edministro de Jesucristo Por darnos El Edministro de Jesucristo Eran huestes Buena voluntad De Dios Con este Y siempre cantaré Es Jesús Más allá Y siempre 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 Y siempre